¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es? Yo qué sé, ¿qué es esto? Esto que es la lotería de mañana, ¿no? No, no, no es la lotería de mañana. Fíjate bien, ¿dónde estamos? Pues... Palacio Resporto. Teatro. La tienda del Real. Esta es la tienda, pero estamos en el Teatro Real. Mañana se celebra la lotería. ¿Cuándo empezó la lotería? Pues mañana. No, no, ¿cuándo empezó desde... En 1700 y pico aproximadamente. En 1818 es cuando ya se establece realmente la lotería. Pero las apuestas ya vienen desde la dinastía china del 2000... No, perdóname, 200 y pico antes de Cristo. ¿Mil? 200 y pico antes de Cristo ahí la primera... Se reconocen los primeros juegos de azar. O sea que el vicio es antiguo, ¿no? El vicio es antiguo desde siempre. Los hombres siempre nos gusta que nos... Tener algo y creer en algo, sobre todo en creer en algo. Muy bien, entonces esto es una tradición muy madrileña, lo de la lotería. Se estableció, venía, venía... Creo que venía de Génova. Venía de Italia con Carlos III. Y Carlos III ya lo establece España. Era una forma de... Las arcas que estaban vacías después de la Guerra de la Independencia... Era llenar las arcas. Se atribuye a montones de gente, pero realmente es con Carlos III. ¿Y tú juegas? Yo, si te digo, soy dudante de la lotería, como de casi todo. Juego uno, para que no me diga nadie que no juego. Pero que nos caiga un rayo antes que nos toque la lotería. Es más probable, ¿no? Sí, la probabilidad es que te caiga el rayo. Pero la lotería siempre es la ilusión. Siempre conoces a alguien que le ha tocado un poquitín. Ese es el secreto. Lo comentamos siempre. El secreto es que lo hacen muy bien. Porque si solo le tocara uno, todos se desesperaban. Claro. Le toca el décimo. Del décimo, la pedrea. De la pedrea, 20 euros. Pues vamos a echarlo otra vez. Y esa es la historia. Claro. Tú imagínate que ahora mismo nos dicen Oye, que nos ha tocado mil euros. Oye, yo te bailo la samba ahora mismo. Por mil euros. Muy poco. Y por 500. Y si el problema es... Si viene del cielo... Pero ¿sabes lo que pasa? Siempre he pensado. El problema de la lotería es como una botella de vino. Una botella de vino compartida está muy bien. Una botella de vino para uno solo, mal. Pero si se toma tres, se le va la cabeza. Pues con muchos millones estoy convencido que es como tres botellas de vino. Con una compartida hay alegría. Pero con tres botellas de vino empiezas a tener problemas. Yo creo que para muchos... Sería muy interesante hacer un estudio sobre la gente que les ha tocado la lotería. De nada. Y ahora se encuentran con X. Por decirte una cantidad... 400 millones. ¿Qué hacen? Normalmente, normalmente lo que se suele hacer es... Se compran un coche, se compran un piso, se compran cosas... y al poco tiempo ya no tiran nada. Eso es lo que suele hacer. Entonces, a lo mejor el que era un amargado se vuelve más amargado y el que era feliz se vuelve más feliz con 400 millones o con... No, lo hablaba... O con 400 pesetas. Él lo comentaba con el frutero de mi barrio. Porque él es de fuera. Y le digo, ¿y si te toca la lotería? Y me dice, no, que no sea locura que me toque la lotería porque entonces empiezo a tener un montón de problemas. Dice, yo soy frutero, sé lo que tengo que hacer, con eso vivo. Con otro, vendrían los familiares, vendrían de todo el mundo a pedir mi dinero. Dice, me quedaría sin nada otra vez y ya no podría ser ni frutero. Muy interesante ese razonamiento. Sí, es verdad, es verdad. Si ahora mismo... Tú imagínate que te caen 1.000 millones de euros. Te pediríamos todos los amigos. Claro, todo el mundo estaría haciendo. Así que, si no tienes nada, nadie te pide y encima te pueden dar algo. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Pues muy bien, vamos a dar una vuelta por aquí. Muy bien, vamos para allá. El orden de cola. Pero como no se pongan a la cola ya... Tiene que ser creyente también. Si no tienes que ser creyente... Y si no crees... Entonces sí puedes, ¿por qué? No, porque... Lo que no crees no es para ello. No, 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 no. Porque yo vengo a un plan de castigar a la gente. El que no creía que me extinga. Para por un euro también hago los pecados. Estimado Saavedra, de apellido noble, ilustre. Estimado... Estimado Quijote. ¿Cuánto tiempo sin menos? Pues mira, aquí estamos, aquí estamos, en este gran palacio, que es un gran teatro de las artes, teatro real, donde además hoy se sortea la Lotería Nacional, la Lotería de Navidad. Y venimos aquí a dar suerte y con un décimo para ver si toca. ¿Tú cuánto traes? Yo traigo un número, y otros que juego también, pero hay un número de la Administración del Quijote, que es el que jugamos y regalamos con la fiesta de Navidad. ¿De la Administración del Quijote? De Don Quijote, en Parla. Ah, en Parla. La Administración número uno de Parla. Y va la número uno. ¿Y traes el número? Y traemos el número... ¿Este es el que va a tocar? Ese es el que queremos que toque. ¿El que va a tocar? El que va a tocar, correcto. Porque además yo voy a entrar con un borde y voy a salir con dos. ¿Qué te parece? Pues muy bien, oye. Así que, vamos ahí. Encima la gente que está esperando, al que le toque se va a llevar una alegría. Es el sacrificio de estar aquí. A Cervantes no se hubiera ocurrido a esta idea, ¿eh? Bueno, el ingenio va surgiendo, pero ya sabes que Don Quijote, el ingenio era lo que llevaban a Montera. El ingenio es Hidalgo. Es la clave. Es la clave. Así que bueno, pues queso y pianta. Es la clave. El ingenio es Hidalgo. Es la clave. Es la clave. ¡Gracias! ¡Gracias!